Hola, soy tu amigo Pana y en esta hora te voy a mostrar cuatro beneficios de los tantos que hay de la oración. El primer beneficio que tú puedes encontrar al momento de orar es experimentar lo que es el perdón. Voy a abrir un pequeño paréntesis para explicar por qué hay que pedir perdón y por qué es un beneficio. El perdón es una carga que normalmente cargas por no entregarla, así de simple. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es que esa carga se la entregas a Dios y le dices, yo ya no la quiero cargar. Eso en automático te libera, te hace sentir libre, te hace sentir fresco. Ese es el primer beneficio de la oración. El segundo beneficio de la oración es la felicidad. Uno como cristiano, aclaro, uno como cristiano, y si no eres cristiano, también puede pasar que te sientas así. Nosotros sabemos que tenemos que estar en comunión con ese ser que es el que nos rige. Y cuando no lo hacemos, sabemos que estamos no haciendo lo que debemos hacer. Entonces, cuando nosotros realizamos una oración, nos sentimos completos, nos sentimos felices. Te lo voy a explicar con otro ejemplo un poco más claro. Cuando tú tienes un novio o una novia, quieres estar hablando todo el día con esa persona, ya sea en persona, en llamada o en texto. Y cuando no lo haces, te sientes raro, sientes que algo te falta. Entonces, cuando tú te conectas en oración con ese ser sobrenatural que es el que te guía, te alienta y al cual amas, en ese momento tú recibes una felicidad, una alegría, porque te sientes completo, te sientes que ya hablaste con esa persona que es muy importante para ti. Esa es la número dos, la felicidad. Número tres, la sanidad. En muchas ocasiones en la Biblia se menciona que oraban por los enfermos y sanaban. En la actualidad. Y por experiencia te lo digo, a mí nadie me lo cuenta, yo lo experimenté. A mí nadie me puede venir a decir, no, es que eso no sirve. No, yo lo he experimentado de que estoy enfermo, oro y la enfermedad huye. Dice la Biblia que Jesús ya la cargó en la cruz. Entonces, tú no tienes por qué cargarla. Y dirás, bueno, ¿y cómo le hago? Pero, órale a Dios y verás que en un determinado momento esa enfermedad se tiene que ir. ¿Por qué? Porque por eso ya la cargó Jesucristo en la cruz. Para que Él la lleve allí. No tú. Te pregunto, ¿es un beneficio para ti? Si estás enfermo, ¿de repente ya no estarlo? ¿Verdad que sí? Bueno, pues ese es el beneficio número tres. Y el beneficio número cuatro que te mencionaré en este video es la paz. Pero paz de adeveras. Porque la Biblia dice, dice que Dios te va a dar paz no como el mundo la da. Al momento de escribir esa frase, no como el mundo la da, en ese momento te crea una paz diferente a la que tú normalmente conoces. ¿Qué es paz? Vamos a llamarlo así. ¿Qué es paz en el mundo? Bueno, que no haya guerra, que la economía esté bien, que se acabe la pandemia, por ejemplo. Eso sería paz en el mundo. Pero la Biblia dice que Dios te va a dar paz y no como el mundo la da. O sea que te va a dar una paz mucho mejor. Hace muchos años trabajé en una empresa y tenía un compañero, un señor ya grande. Él era cristiano. Platicando con él, llegó un momento en que le dije, ¿sabe qué? Me siento muy estresado. Y él sabía que yo era cristiano. Y luego voltea y me ve así muy sorprendido y me dice, ¿por qué? Le empecé a poner todos mis pretextos, todos mis problemas, que la escuela, que el trabajo, que esto, que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo una frase que nunca la voy a olvidar. Me dijo, ¿estás orando? Y yo me quedé así como que, ah, caramba, ¿y eso qué tiene que ver? Y él me dijo, y me dijo las siguientes palabras. La oración te va a quitar todo ese estrés que estás cargando. Ese es uno de los beneficios de la oración. No sé por qué no lo estás usando. Y yo me quedé así de que, ah, caramba. O sea, estábamos en el trabajo, ni siquiera estábamos en la iglesia. Estábamos en el trabajo y me dio una experiencia de vida que dije, ok. Hace días, no te voy a mentir, hace días yo me empecé a estresar porque me enteré de una noticia muy mala para mí. Y me empecé a estresar y pensar y dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y en ese momento me acordé de lo que él me dijo. Y yo me di cuenta que yo empecé a estresarme. Rápidamente me fui a orar. Y digo rápidamente porque a veces hacemos otras cosas. Empezamos a buscar soluciones en otros lugares en vez de ir rápidamente a la oración. Esta vez dije, pues voy a orar antes que nada. Me puse a orar, lloré al Señor y le dije, Señor, ayúdame. Y en ese momento sentí una paz. Se me quitó todo el estrés que traía. Empecé a ver el día, lo empecé a ver totalmente diferente. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Si te gustó, compártelo con quien más confianza le tengas. Recuerda que soy tu amigo pana. Ya ves aquí estos cuatro beneficios que te da la oración. Así que, como siempre lo digo, Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.